Bueno, ahora os digo cómo vamos a amasar la mezcla entre las claras a punto de nieve y las yemas separadas con el azúcar para hacer un bizcocho de mármol de frutas del bosque. Amasando bien la masa, luego cogemos sirope de frutas del bosque y veréis lo que vamos a hacer. Echamos un buen chorrito, así, separando mientras removemos en la mezcla que aquí tenemos, sirope de frutas del bosque y vamos removiendo suavemente, que se mezcle. Y así quedará una forma como de mármol, que luego introduciremos en rojo para que nos haga una masa mezclada con lo anterior. Y veréis que rico y sabroso.